Muchas gracias a Mariana por la información de los Juegos Panamericanos y hoy aquí en nuestro país comienzan la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino ambas competencias que reúnen las promesas del ciclismo colombiano la primera etapa será entre Mocoa y Orito Putumayo ambas competencias terminarán este lunes festivo Yo creo que tenemos un equipo muy fuerte, venimos muy bien preparadas y esperamos hacer una carrera muy bonita para todos La verdad no he podido reconocer muy bien las etapas porque viajé hace muy poquito de Chile Hoy estuvimos reconociendo la crono, es una crono dura, el terreno no está tan bueno la carretera está un poco quebrada, dañada pero bueno, esperamos hacerlo muy bien, es también muy técnica y yo sé que estamos muy fuertes y vamos a hacer una muy buena contrarreta Son etapas bastante buenas, no son tan duras, pero esperemos estar en la disputa de todas Es un recorrido que en todas las etapas debe ir muy rápido y creo que por el prototipo de ciclista que puede estar en todas las etapas tanto en subida como en el embalaje y todo eso, entonces es un punto a favor que tengo Bueno y para terminar dos datos, Deportivo Cali sigue trabajando en Tunja para el partido del martes contra Boyacá Chico y desde hoy los americanos tienen a disposición la venta de los abonos para el cuadrangular que comenzará después de la fecha que termine América el próximo miércoles iniciarán el próximo fin de semana festivo Gracias Carlos por la información deportiva en 90 minutos a primera hora que ampliaremos a la una de la tarde por nuestra emisión central en el canal regional telepacífico